Los Reyes Michoacán vive un martes inusual para una ciudad de provincia. Reporteros de las principales agencias internacionales, cadenas de televisión y medios locales y extranjeros hacen guardia fuera del juzgado primero de lo civil. El mismo juzgado, que hace apenas una semana se vio fuertemente criticado por enviar a la joven Alondra Luna a Houston a reunirse con Dorotea García, quien creía que era su hija robada por su padre ocho años atrás. En esta ocasión, en el juzgado está la verdadera Alondra Díaz, quien fue presentada por su abuela paterna ante la juez primero, Cintia Mercado, para que se iniciara el proceso de restitución internacional de menor. Alondra llegó al juzgado a las 12.45 horas para iniciar la audiencia en la que volvería a ver a su madre luego de ocho años. La juez Mercado bajó las escaleras del juzgado y recibió a la menor desde que descendió del vehículo y la acompañó hasta ingresar a su oficina. Media hora después hizo su arribo Dorotea García. Desde esa hora permanecen en las oficinas de la juez junto con representantes de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán, del DIVE Estatal, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Derechos Humanos. El abogado de Dorotea, Pedro de la Rosa, explicó en entrevista que será hasta que se conozca la decisión de la juez sobre la restitución de Alondra Díaz a su madre, Dorotea García, en que se podrá saber cuáles son los pasos a seguir respecto al proceso legal que se sigue contra Reinaldo Díaz por su acción de extraer ilegalmente a la menor y vivir oculto con ella durante ocho años. Entretanto, reveló que por petición expresa de la Procuraduría se harán todas las pruebas necesarias para confirmar la identidad de Alondra sin lugar a dudas, incluida la prueba del ADN, proceso que podría terminar durante la noche de este martes. Con información de Licio Caballero Informa, Guasar TV.